Vamos ahora a los primeros testimonios de los que fueron testigos y los que fueron víctimas de esto. Uno estaba con una luz de tipo esas bengalas, las que se tiran para arriba, las que se tiran para arriba, bueno... Como un tres tiros. Sí, pero esas las que se tiran seguido, que son luces. Bueno, empezó ahí, entonces se agarró la parte de arriba. ¿Qué había arriba? Tipo como una lona, un papel, algo así. Como una media sombra. Sí, y después de ahí, como cuando se prendió todo, ya no se veía nada. Y empezó a agarrar de parte del escenario, de la mitad para el escenario. Y ahí empezó a agarrar y se empezó a caer el techo, se empezó a caer el techo de lo que estaba pegado arriba, la parte de arriba.